Más de 5.000 pequeños negocios turísticos recibirán acompañamiento de parte del INTUR el próximo año y desde ya se analizan los planes de mejoras en balnearios de todo el país. Dentro del plan de acción es ver el número de empresas turísticas que se van a asistir. Verá que a partir son 5.153 pequeños negocios y emprendimientos turísticos que el Instituto Nicaragüense le va a dar asistencia para mejorar lo que es la calidad. Uno de los principales desafíos para el 2018 es que los nicaragüenses conozcan la oferta turística de su país a fin de incrementar el consumo local a la par del extranjero. Ya sabemos, ya lo venimos viendo que la temporada alta para los operadores ya empezó desde lo que son mediados de noviembre hasta aproximándose Semana Santa, así que ya es un trabajo previo de preparación. De tal manera que para el próximo año que tengamos nuevamente estos espacios, pues también tener una comisión de seguimiento a cada uno de estos acuerdos y poder ir dando también salida a cada uno de estas temáticas. De acuerdo al plan del Intur, en 2018, 24 cruceros atacarán en Puerto Corinto y San Juan del Sur y a nivel mundial se publicarán tres ediciones de la revista Nicaragua Única Original. Con imágenes de Bernardo Joya, Pablo López, TV Noticias.